Bueno, nosotros lo que sabemos es que hoy en la mañana fue detenido nuestro cliente. No sabemos por qué. Nosotros vinimos a otra audiencia, que es la audiencia que había pedido hace meses el doctor R. Ramuspe, para lograr la escarcelación de su cliente. Y nos encontramos con que aparentemente la Fiscalía va a pedir la formalización de nuestro defendido en el día de hoy. No hemos sido notificados, no tenemos conocimiento de cuáles son los argumentos. Estamos de casualidad acá, lo que es toda una irregularidad. Nosotros entendemos que se está violando el debido proceso, que hay una premura injustificada. Nosotros presentamos a la Fiscalía cinco testigos que dicen, que van a declarar, que en el momento que la presunta víctima dice que sucedieron los hechos, nuestro defendido estaba en otro lugar, la Fiscalía ni siquiera le tomó declaración. La defensa del señor Dañino, en marzo, presentó tres testigos que van a declarar, o que iban a declarar, testigos que están corroborados que estuvieron en el lugar, que hay distintos medios de prueba que los sitúan en el lugar, de que en el momento que la presunta víctima dice que sucedieron los hechos, ellos estaban en el baño y no estaba ni ella, ni el señor Dañino, ni nuestro defendido. Y la Fiscalía no le tomó declaración a ninguno de ellos. Y hoy, aparentemente, pretenden pedir prisión preventiva a nuestro defendido, sin haber diligenciado la prueba que le presentamos. Lo que a nuestro entender es una absoluta vergüenza. Porque, por lo menos, deberían diligenciar la prueba que hay. Mandar a un chiquilín de 19 años preso sin ninguna prueba, es violentar todos los principios del Estado de Derecho. Queda claro que si tuviera, sí tiene que ir, pero no hay nada. Pero, a ver, la Fiscalía le puede tomar declaración a nuestros cinco testigos, y después decir, bueno, no, son amigos, yo qué sé, fueron testigos que no estaban ahí, que no saben, perfecto, pero que los puede descalificar, pero que le tomen la declaración. Porque nosotros no presentamos cinco testigos al barrer, presentamos cinco testigos y tenemos 20 testigos más que dicen que esos cinco testigos estaban donde dicen que estaban. Porque había 200 personas en ese lugar. ¿Qué ocurrió realmente con eso, esa noche? Yo no estuve, ese dice, perdón. Bueno, acá lo único que hay es una declaración de una muchacha que estaba, y quiero que se me entienda, no lo digo por una crítica a ella, digo por el Estado que ya estaba, que estaba alcoholizada, por lo tanto, por lo menos problemas en la percepción tenía, como cualquier persona que tiene un gramo y pico de alcohol en sangre, todo el mundo ha estado ebrio en alguna vez en la vida, que dice que fue violada por tres personas y por uno o dos veces, y que fue violada cuatro veces. A las pocas horas de que sucede eso, la llevan al hospital de Colonia, la ven dos médicos y no encuentran ningún rastro de nada. No encuentran ni rastros en la zona vaginal, es decir, escoriaciones, lastimaduras, sangrados, nada, ni en el resto del cuerpo, porque ella dice que la sujetaron y que ella luchó. No tiene un moretón, no tiene un rajuño, no tiene absolutamente nada. No hay ninguna prueba en la ropa de que hubiera habido algo, yo qué sé, fluidos vaginales, fluidos seminales, sangre, no hay nada. Es decir, de la ocurrencia del hecho lo único que hay es la declaración de la víctima. Y un peritaje de la psicóloga de fiscalía que repite lo que dice la muchacha. El informe de la psicóloga dice, ella dice esto, ella dice lo otro, pero no hay ningún tipo de prueba de lo que se llama análisis de la credibilidad del relato, que existen fórmulas de la psicología forense establecidas para probar si el relato es creíble o no, que acá no se aplica. En el juzgado de Colonia la psicóloga no las aplica. Y entonces no tenemos nada más que eso. Prueba objetiva, que es lo que marca la ley, no hay nada. Si no hay un bretel roto, no hay nada. Entonces, digo, nosotros somos abogados, analizamos la prueba con lógica y con raciocinio. Si nuestro cliente es culpable, vamos a actuar para que le toque la pena justa que le debería tocar y no más de lo que le debería tocar. Pero nosotros lo que vemos es que no hay ninguna prueba más allá del relato. Yo quiero que se me entienda bien, no es un disparate, pero si la chica hubiera dicho que la secuestraron los marcianos, es exactamente lo mismo. Porque no hay ninguna prueba al respecto que avale lo que ella dice. No, lo que hay es un miedo terrible que tienen los fiscales y algunos jueces al scratch. Entonces, es decir, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han dado muy malos mensajes sancionando a jueces. ¿Se acuerda del caso del fiscal que archivó 300 casos? Bueno, lo sancionaron. Entonces, todo sobreactúa. Todo lo que quieren decir es no vayan a decir que yo no hice nada. Entonces, hacen. Hacen para cubrir su responsabilidad, no para buscar la justicia y la verdad. Bueno, yo les comento los hechos objetivos, no lo que yo opino. En el noviembre del año pasado, la madre de la chica denunció que ella había... Es decir, ella en la comisaría declaró que no había visto la cara de los otros dos agresores. Después declaró acá en el juzgado y dijo que no los había visto, que no sabía quiénes eran. Unos días después, la madre, en noviembre, declara que había reconocido a otro que supuestamente es nuestro defendido. Desde el 5 de noviembre hasta la semana pasada que tuvimos la audiencia, o la otra, la semana pasada, durante todo este tiempo, la Fiscalía no hizo absolutamente nada más. Cuando nosotros nos va a ver, nuestro cliente, porque se entera de que lo están indicando como uno de los presuntos autores, nosotros empezamos a recabar pruebas. Nosotros presentamos cinco testigos, como le digo, hace un mes. Esa era mi otra pregunta. Las pruebas, porque el fiscal declaró ante los medios que contaba con las pruebas fehacientes como para tener esa resolución de la preventiva al imputado, pero también que las pruebas que había presentado la defensa eran todas en el ámbito privado, que por eso no, como que no avalaba, no una... La Fiscalía lo único que tiene, en la carpeta lo único que hay es la declaración de la muchacha que declaró en el juzgado, la pericia psicológica de la psicóloga de Fiscalía, que es lo que yo le dije que recién, no sé si usted me captó, que no hace ningún tipo de test de credibilidad, y sobre todo no hace... Ella no aplica... En la psicología forense hay test que se pueden replicar. O sea, que otro psicólogo lo puede repetir y llegar a conclusiones iguales o decir, no, está equivocado. No aplica ninguna de esos test que se puedan replicar. Y el informe del psiquiatra forense. Abogado, por respecto a este cambio de abogado que hubo para la defensa del imputado, que se hagan presente acá los familiares y amigos de la persona que está ahora imputada, ¿es un cambio de estrategia más bien aconsejada por la defensa, o es algo que ellos tomaron aparte de dar... Yo no los conozco, creo que es libremente, creo que está cambiando la ola en la sociedad. Creo que la gente se dio cuenta de que en este tema no hay justicia, que han habido atropellos evidentes. Está el caso famoso de Rocha, de los muchachos de Rocha, está el caso de la supuesta violación grupal en Montevideo, de los tres muchachos que estuvieron tiempo presos. Entonces la gente se ha dado cuenta que esa presión que ejercían determinadas organizaciones y grupos iba en contra de la justicia, lo que es verdad, digo. Es decir, los jueces son como cualquiera, y los fiscales se sienten presionados. Y yo creo que, espero que continúe esta ola de que la gente quiere verdad y justicia. Que si a alguien lo liberan o lo condenan, sea por las pruebas. No por el qué dirán, no por el miedo a la prensa, no por el miedo al escrache. Es decir, que si alguien, como dice la Constitución de la República, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, lo tiene que probar, no decir. ¿Y con la resolución que se pueda tomar hoy, cómo sería por un caso para otro? ¿Qué paso sigue? Para la Fiscalía es muy fácil. La Fiscalía ha pedido la formalización sin ninguna de estas pruebas. Nosotros vamos a tratar de que la jueza sea razonable y lógica, y comprenda que esto es por lo menos prematuro, que es anticipado, que la Fiscalía, si actuara por lo menos racionalmente, debería haber diligenciado toda esa prueba, haber interrogado a los testigos. Nosotros pedimos la reconstrucción del hecho. La chica dice que los hechos sucedieron en un box de un baño, y ustedes vieron al defendido nuestro, mide uno 90, pesa 130 kilos, y el otro es más o menos igual. Es decir, ¿esas personas, tres personas, caben en el box del baño o no caben en el box de baño? Ella dice que sucedió determinadas cosas. No había nadie más. Hay otros testigos que la vieron, que estuvieron ahí. Digo, la reconstrucción del hecho es fundamental. Y otros medios de prueba, por ejemplo, la intervención de los teléfonos. Nosotros pedimos que se hiciera un peritaje a los teléfonos. Nada de eso se hizo. Bueno, a ver, es decir, uno espera que la justicia proceda con criterio y con razonabilidad. Y eso significa, bueno, antes de mandar a una persona presa, agotar las instancias para demostrar efectivamente, no cobrar el grito. Gracias.